Por favor, tío Aaron, contesta, contesta. Hey, soy Aaron, salí unos días de la ciudad, te marco al regreso, pase. No, 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 esto no es posible, es, es, es la pubertad, pero una araña normal y yo soy un chico normal. Tengo que decirle a alguien, pero ¿con quién puedo hablar? No. ¿Lo imaginas? Encuentra a la araña, ya verás. ¿Ves? Es una araña normal, es... hasta... aburrido de lo normal que es esta araña. ¿Por qué me está pasando esto? Hasta un lado, hasta un lado. Norman, pon la atención. ¿Spider-Man? No puedo dejar que abras un portal a otra dimensión. Aquí no hay uso de suelo para eso. No depende de mí. ¿Ese es el don de verde? ¿Por qué no te rindes? No sé, ¿será porque no quiero ver a Brookly succionado por un agujero negro? Veo que mejor me voy. Está penal, tal vez, pero no, Brookly.